¡Yay! ¿Qué tal? Damas y caballeros, hola a todos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarTrap 2 Y amigos, hoy estamos nada más y nada menos que en la gran final de la región de América Lo que significa, mis queridos, que vamos a tener a un Protoss campeón, porque esto es Mirror Match Recuerden, recuerden, muy importante, Trigger ha llegado a la final por el cuadro de la parte superior Lo que significa que comienza la gran final 1-0 arriba, va ganando 1-0 nada más empezar, ¿vale? Es un mejor de 7 Lo siguiente que quiero que sepáis es que esta final la vamos a ver completa, porque mirad por favor esto, tíos El señor Vladik Zenkov, que es Darien Fox, Darien Fox 90 Ha hecho un supergracias de 25 eurazos Muchísimas gracias Darien, muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco de corazón Recuerden que si queréis hacer como él de apoyar mis vídeos, no hace falta que sean 25 euros, pueden ser 2, por ejemplo Pues lo podéis hacer, ahí lo tenéis Y nada, vamos a disfrutar de este mejor de 7 Podemos ver 6 partidas, porque, como mucho ¿Vale? Porque es 1-0 a favor de Trigger, entonces ya hay una partida que se ha jugado, entre comillas Vamos a ver, me apetece mucho que veamos la final de... De protos contra protos, la verdad Porque no estamos acostumbrados en el canal a ver este tipo de juegos Y yo creo que va a ser superinteresante Trigger contra Astra Recordad que Scarlet quedó a las puertas de la final Perdió la final del Upper Bracket 3-2 Y después de ir ganando 2-1 2-0, perdón, iba ganando Scarlet y perdió 3-2 Y la final del Lower Bracket perdió también 3-2 Después de ir 2-1 ganando O sea, increíble Pero a la pobrecita Scarlet Le han remontado los dos protos Que han llegado a la final ¡Ojo! Aquí tenemos al Oracle Dando abrazos Mucho cuidado porque el jugador azul ha perdido ya 7 trabajadores Lo cual es demasiado Un Fenix en producción Ese Fenix se va a dar cuenta del Oracle sin ningún tipo de problema Y ojo porque el Proxy de Trigger es una realidad Fijaros que la apertura del jugador rojo es con Proxy Stargate Se vuelve a llevar más y más unidades ¡Qué dolor de huevos! 5 obreros perdidos Otra vez Y son Una locura la diferencia en sondas 13 sondas 13 sondas Perdidas para Para Astra Ojo que esto podría ser el 2-0 de Trigger Son 26 contra 33 obreros en un Mirror Match Es muy peligroso mirar por donde está yendo Trigger Con el Oracle Por el extremo del mapa Por esta zona del extremo del mapa Para seguir haciendo daño Ojo que esto podría ser el 2-0 de Trigger Se lleva a toda la sonda rápidamente Como veis no puede sacrificar No debe sacrificar el Oracle Echa un Revelar antes de morir ¿No se ha muerto? No se ha muerto No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta y no se ha muerto El Oracle ahora hay que pillarlo A ver si lo encuentra A ver si lo encuentra Parece que lo va a encontrar Efectivamente lo va a encontrar Tiene que seguir hacia adelante Ahí está Pero cuidado porque hay otro Oracle más Creo o no Ah no ya no quedan Ya no quedan Aquí le va a romper el Pylon Lo que significa que este Stargate va a ser ¡Ojo! Le ha pillado ¡Qué buena pillada! Se llevan algunos puntos de daño Va a tener que hacer Recall yo creo Tiene Stalker de sobra Ahí para defender Y era así que se ha quedado sin defensa En esta parte Se va a llevar un par de sondas Por lo menos Ahí están Un par de sondas Y eso les ha movido un poquito mal Astra Podría haber perdido un Fenix Proxy Del jugador rojo Cerca del otro proxy Bueno pues Trigar se va hacia adelante Yo creo que se ve fuerte Ha gastado todos sus recursos En el ejército Lo acaba de ver todo con ese Observer Ojo con Con todo lo que está viendo ahí Astra Porque sabe que tiene Un tinglao abierto Son muchos Pero que muchos Stalker Bueno la partida continúa Mis queridos y mis queridas Y ojo porque esos dos inmortales Pueden ser precisamente lo que necesita realmente El jugador azul para la defensa Lo está viendo perfectamente Todo con el Observer Son tres inmortales Astra tiene La ventaja tecnológica El counter Que son demasiados Pero fijaros como Trigar Por detrás Está metiendo tercera base Muy inteligentemente Sabe que está bien defendido Y ojo con los DTs de Astra Le podrían dar la vuelta A la partida totalmente A los DTs Un Prisma y cuatro DTs Se va a pusear Rápidamente Trigar Sabiendo que le están atacando Los pilones de la parte superior Pero es una trampa Yo creo Fijaros ahí hay un DT Perfectamente bien colocado Va a atacar por varios sitios a la vez Cuidado Está volviendo Yo creo que los ha visto Los ha visto Bueno Trigar parece que va continuamente Con ventaja Pero en cualquier momento En el Protoss contra Protoss Se te va Tres obreros Y es suficiente Hay un Podon Muy bien colocado Y ojo Porque mientras tanto Cinco trabajadores Está intentando volver a la partida Desde el punto de vista económico Por lo menos ahí El jugador Astrea Sigue por delante En supli El jugador azul Perdón Rojo Uh Que buen Bling ofensivo Van por detrás Unos cuantos Flaméricos Para distraer No van a ser suficientes Es verdad que Han caído dos inmortales Pero el jugador rojo Ha perdido una locura De ejército Mientras caían Los inmortales De Astrea Uh adiós al Prisma Y también Adiós al DT Recursos perdidos Fijaros 3500 A 2600 Ha perdido 1000 más Triger A pesar de toda la ventaja Que tenía Cuidado Como tanquean Esos inmortal Con las baterías Detrás Que peligroso es Uf Que buen Bling Señores Sigue aguantando Perfectamente El jugador azul Increíble La manera De defenderse Uuuh Ojo Cuidado Se muere Rápidamente Llegan más fanáticos Por detrás Se está defendiendo Con las baterías Y los fotones Como puede Astra Pero esto podría ser 2-0 Señores Primera partida Pero recuerden Que el resultado Ya es de 2-0 Vamos con La siguiente Vale chicos Importante Importante Vale Daros cuenta Que los openings En el protos Contra protos Son un poquito Diferentes Con respecto A las partidas Que vemos Normalmente Y es que Fijaros Mirad Tenemos La apertura Con doble gate Y doble gas En vez de hacer La expansión Desde el nuevo parche Desde el nuevo parche De balance Queridos Es más factible Expandirse Porque los centinelas Tienen bonificación De daño A los escudos Eso antes No pasaba Entonces Ahora es como Más fácil Poder expandirse Pero aún así Estas salidas A una sola base Siguen siendo Totalmente Metagame Siguen estando Y existiendo Recuerden Que estamos En la gran final De América Dos protos Astra Y Traiger Traiger Va 2-0 Ganando Porque accedió Por el cuadro De arriba Y empezó Esta final 1-0 Ganando La segunda partida O la primera La ha ganado también Entonces 2-0 Vamos a ver que tal Astra Yo creo que hasta Le puede dar la vuelta Tiene un nivel Muy grande Es un mirror Aquí hasta que no se termine La última partida No se puede decir Absolutamente nada Tíos No se puede decir 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 Y ya está Fumando petardos, cuidado porque Traeger Va a perder aquí los dos Stalker Mucho cuidadito Los va a perder Uy, 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 llega rápidamente Ojo, vuelve a golpear, no hay batteries Astra está siendo muy agresivo Se expande después de La doble gate, de hecho tenemos una triple Y aquí el proxy lo ha visto perfectamente Astra, por cierto, con la sonda Y ha decidido no sacar nada Mucho cuidado Va a tener que pulear sondas Efectivamente Uy, no sé, no sé si va a defenderse de esta situación La battery le puede dar la vida La battery le va a dar la vida, le va a dar la defensa Traeger la batería Blink corriendo, pero son dos gates A tres, el jugador azul tiene triple gate Lo cual le va a dar una producción Mayor, ¿no? De Stalker Continuamente, también tiene el blink Así que mucho cuidado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? vale pues son dos adeptas que van a ir yo creo que más a tener una función de poder ser agresivo y hacer jarras por detrás si se consiguen colar por aquí pero vamos a ver vamos a ver que ocurre el jugador rojo sabe que tiene muchos stalkers pegando aquí en esta zona entonces puede aprovechar para atacar a ver las adeptas lo está viendo todo con el observer de todas maneras bueno te pillaron que bien has creado tercera base va a terir rápidamente y a ver que ocurre porque la tercera base de astra ya está prácticamente lista parece que va bueno están igual la tercera van igual pero el jugador azul tiene todo el rato ventaja de números así que ahora tengo la,- sí yo bueno pues fijaros como Astra se pone en la parte inferior para seguir aprovechando un poquito la ventaja económica son 58-55 tengo la sensación de que Astra va continuamente ganando la partida pero cuidado porque Traeger no le está perdiendo la cara al partido en ningún momento doble forja interesante no 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 bueno todo tranquilo ambos jugadores decidiendo un poquito cuáles van a ser sus unidades fijaros que ambos jugadores están mejorando de dos en dos tiene ventaja en mejoras Astra porque ya tiene el más uno de la forja está haciendo el más dos y también tiene el más uno de la defensa por lo tanto tiene cierta ventaja en mejoras pero vamos a ver si aprovecha la ventana de tiempo en la que tiene superioridad de momento la cuarta base del jugador azul está siendo un dolor un dolor para Trigger que no lo sabe pero está siendo un gran dolor y esta partida o le scautea un poquito mejor Trigger ahora o es que no sé cómo va a poder hacer sinceramente son 8 obreros de ventaja pero sobre todo es el tema de la base son 600 de mineral por minuto a favor del jugador azul eso en un mirror match se nota una locura son como 6 fanáticos por minuto más que valen 100 de mineral entonces claro esto unido a los recursos perdidos que como veis Trigger ha perdido el doble pues claro imaginaros cómo está la situación de momento aunque los números no son al final son matemáticas luego hay un talentazo Stark es la mezcla perfecta entre arte y ciencia el arte de manejarte y las matemáticas de los recursos ingresos y y daño efectivo bueno aquí otro fanático que está scauteando piende a mineral que sacrifica en este caso este fijaros que está siendo full fanático se me sorprende oro está jugando a macro a un nivel interesante uff ha forzado muchísimo forfil ahí forzando forfil stalker contra fanáticos en principio yo diría que Trigger tiene ventaja pero claro mirad los DTs que he invocado esta es la clave ¿no? se está derreteando los gases y mientras tanto ataca por aquí que buen movimiento de Astrea atacas por siete sitios obligas a los protos a tener que defenderse mientras el punto vulnerable de la cuarta base las nipeas el jugador rojo no está pudiendo solventar esto bien se va a llevar la la forja es verdad que hay una de las forjas que se ha conseguido mejorar pero esto es GG dos forjas fuera y no se lleva el prisma además GG y mientras tanto fijaros que aprovecha tiene que utilizar su plan increíble estrategia de Astrea muy bien muy bien jugado sinceramente os lo digo vamos con la siguiente ok damas y caballeros estamos en el bueno es el cuarto punto sería vamos 2-1 a favor del jugador rojo se está jugando el cuarto punto pero es la tercera partida Oceanborn es el mapa elegido y la apertura del jugador rojo es con doble gate la apertura del jugador azul es con una sola gate pero tiene un pelín antes la expansión a favor también de tener un star gate tiene que poner una batería esta batería es muy importante va a caer el pilón pero bueno la batería va a ir saliendo claro va a tener que utilizar si os dais cuenta el oracle para la defensa pero esto es posible que pase que bien Astrea chicos ja que mate ha perdido un pilón y ha desvelado el oracle pero mirad los recursos perdidos no dais cuenta 275 a 100 mira la sonda pobrecilla vacía de vida un segundo oracle que va a volver a hacer lo mismo de antes va a volver a hacer lo mismo de antes dos stalkers muertos que creéis mirad los recursos otra vez 525 y 200 de bespeno es que es mucho para mi Astrea está ganando en el intercambio de unidades para mi el jugador azul está ganando os lo digo proxy de Astrea scout de trigger blink de trigger y detes de Astrea en la parte inferior tenemos el oracle lo está perfectamente vigilando trigger son dos oracles cuidado que te deletean 50 sondas en cero coma sobre todo las sondas protos porque no sé si lo sabéis pero los obreros del terran hacen falta 3 golpes del oracle para que se mueran mientras que las del cer y las del protos con 2 golpes se mueren vale tenedlo en cuenta tercera base de trigger vamos a ver porque estos detes pueden pillar totalmente por sorpresa al jugador rojo sobre todo porque la robótica va a llegar a tiempo yo creo la robo ya está el santo erotétrico pero tiene que llegar allí con los detes no hay prisma la verdad que hay un proxy pero no sé tengo la sensación de que va a llegar a tiempo el observer vamos a verlo vamos a verlo se está invocando ceratula el amigo ceratula un jedi con su daña tenemos observer ya listo el pitoniso bond ataca de nuevo uno dos y se fue por favor esta gente juega esta gente juega que es una cosa de locos bueno se ha llevado dos trabajadores cuatro trabajadores ha perdido la estría con esos adeptas siempre Muy bien La partida continúa Cuidado que aquí le puede pillar Dos Stalker ha perdido Astrea Ahí No le está saliendo bien ahora Al principio de la partida sí Pero desde el mid game Realmente entre los DTs Estas incursiones no le están saliendo nada bien Al jugador azul De hecho se está empezando a notar ya en los números Como todo muy tranquilito Obviamente es normal Después de todo lo que se han dado Y estamos solo en el minuto 8 En algún momento tienen que empezar a crecer las economías Y ahí es cuando hay un poquito más de O un poquito menos de intensidad ¡Suscríbete! 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 Se va a morir rápidamente Esa defensa estática Y cuidado porque esta tiene otra vez mucho fanático Otra vez le cuela al DC Uff, que dolor Uff, la cantidad de stalker Mucho cuidado porque el jugador protos No sé cómo se está defendiendo de este DT Bueno, pues ha quitado rápidamente Digamos Se muere el DT y aquí tenemos el engage principal Los fanáticos están tanqueando demasiado Qué bien se manejan, chicos Es increíble Fijaros cómo apuesta Trigger siempre por stalker Y el jugador azul por fanático También Voy a ganar ¡Yoar! ¡Yoar! Otra vez los oracles Hacen mucho daño Pero ahí estaba esperándole Y se muere rápidamente Los dos oracles con esos cuatro Stalker ha perdido cuatro obreros Sin embargo 65 a 58 Ventaja para el jugador azul Aunque si os dais cuenta el suple es muy parecido Para ambos jugadores Trampas de stasis por la mitad del mapa Lo está viendo igualmente Esa trampa la ve con el observer Trigger Blink DT en producción Segunda forja y más dos de ataque El más dos de ataque de trigger va a llegar antes Mismo suple Muy igualada hasta final yo creo Muy pero que muy igualada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien pues en el centro del mapa En la parte sur tenemos el gran ejército Del jugador rojo Mientras el protos azul Fijaros como Se está dividiendo Aquí arriba tenemos una parte de la tropa En la parte inferior tenemos otra parte de la tropa Y va a querer hacer lo mismo de la partida anterior Que es volver loco a trigger Y trigger está en el medio Vamos a ver ¿Quién se defiende mejor ahora? ¿Si surte efecto el baiteo? ¿O qué? ¿O qué? Claro Claro Pues aquí va a haber Un par de enfrentamientos Y tiene que hacer el No puede caer en la trampa otra vez El codo rojo Pu-rup-vu-pu-pu-pu O-pa Adiós al Observer Y cuidado porque amenaza continuamente El ejército azul al rojo Intenta rodear Me llama la atención Como está Está maxeando fanáticos Le ha puesto un Forfield Justamente en la parte por donde no iba a entrar Que era por ahí No sé, aquí se está Columpeando muchísimo el jugador azul Yo creo Acaba de perder una locura De tropa Astrea aquí, increíble Pero el prisma hace muchísimo daño Muy buen movimiento Del jugador rojo Pero Mirad el recuento de trabajadores perdidos Increíble Los DT se están acabando Con la main del jugador rojo No hay Observer No puede ver Ahora sí Vale 28 trabajadores perdidos Y mientras está todo el vuelo del ejército rojo Fijaros en el ataque Se va directamente al ataque Qué buen Forfield Qué buen todo Señores Madre de mi vida Se acaba de caer el Pylon No hay Batteries Superioridad numérica clara Del jugador rojo No hay Observer Creo Va a tener que empezar a utilizar ahí algún DT Pero no está cayendo Ni invocar DT Creo que no hay Observer En esta batalla Cuidado porque lo pierde absolutamente Todo el jugador azul Sigue deleteando Más y más unidades Continuamente Pierde todas las ondas En la parte inferior derecha Tenemos como veis Más warpeo de tropa De Astrea No va a ser suficiente Y cuidado Esos fanáticos van a tanquear bastante Ojo Que igual se defiende Pero mira lo que viene Por detrás Uy como snipea la Battery Dios mío de mi vida Como snipea la Battery Cuidado ahí Que se puede llevar el Prisma Se llevó el Prisma Pero a costa de sacrificar Prácticamente todos los Stalker Mira los números del jugador rojo Son increíbles 133 de población Contra 78 Traeger sabe que la tiene Traeger sabe que la tiene en la mano Solamente le falta Rematar la faena Llegan un par de DT Para ver si pueden seguir haciendo daño Pero si no lo consigue Yo creo que va a dar el GG En cualquier momento Porque Bueno Consigue hacer daño aquí Y lo veto Y fijaros que rápido reacciona El jugador rojo igualmente Buen Forfield Buen Forfield Señoras y señores Ya hay más Batteries No hay Observer Si hubiera caído El jugador azul Podría haber invocado DT Y como el Observer Se lo llevó A la base Con el Recall Cuidado Igualmente tiene mucha ventaja Señores Esto está 3-1 A favor de Trigger Continuamos Muy bien Señoritos Y señoritas 3-1 Match Point Ojo eh Final Finalísima Match Point A favor de Trigger Que se pone 3-1 Recuerden que es el que gane 4 Esta final Al mejor de 7 Trigger va 3-1 arriba Por lo tanto Tiene varios puntos De partido Puede perder esta La siguiente Y la siguiente Ya Bueno Si pierde la siguiente Muy bien Pues tenemos Este momento Vamos a ver un poquito Las aperturas Doble Gate Del jugador Trigger Con Robótica Y Triple Gate Robótica A una sola base Situación de All In Para el jugador Rojo Mientras que el jugador azul Tiene Doble Gate Robo 3 Triple Gate Robótica Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Mira ese pilón Que te pillé Pilón que te crió Le ve perfectamente La Bill Order Asteria con la alucinación Del Centinela Sabe lo que está haciendo Trigger Vale Pues a ver que ocurre Hoy hay torneo Pues No creo Indica No, no Pero una Papá Ha hecho el recall Con todos los stalkers Porque se teme Algún tipo de ataque Me parece Aquí tenemos a Asteria Invocando dos adeptas Para meterlas en el prisma E intentar hacer un poquito De jarras Interesante ¿No? Ha fallado Y Ha perdido las dos Las dos adeptas Se ha defendido Se ha defendido muy bien Trigger Cuidado 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 que siguen a una base Ambos jugadores Esto está en el filo de la navaja Me sorprende esta bahía Robótica Chicos ¿Qué es lo que quiere hacer? Supongo que quiere hacer Disruptores Pero No sé Me sorprende Me sorprende Mucho El prisma de Asta Que sigue siendo un poco Una amenaza Y aquí en el centro del mapa Y aquí en el centro del mapa tenemos Uff Que buena pillada Uff Pero es que miren lo que tiene ahí Igualmente el jugador rojo ya Tres adeptas Va a volver a intentar meter Las adeptas Para hacer daño a los obreros Ojo porque Está haciendo lo mismo Trigger Se lleva Algunas adeptas Y se lleva Tres obreros Pero aquí Va a hacer Exactamente lo mismo Efectivamente Hay Disruptor A una base Ambos jugadores Me sorprende muchísimo Uff Que buen Forfil Que buen Forfil Ahí Ojito Porque parece que tiene Cierta ventaja De posición El jugador azul Vuelve a tirar un Forfil Es inmortal Está abocado a la muerte Más absoluta Se muere el inmortal Recursos perdidos Igualdad Muy igualado Todo Pero Está perdiendo Demasiadas sondas 6 contra 7 Otra vez Madre mía 11-17 obreros Mirad la que se están dando Mirad la que se están dando Otro obrero más Que le cae Son 12 a 17 Tiene ventaja en obreros Yo creo Trigger Tiene solamente 12 trabajadores Otros 3 trabajadores Aquí tenemos otra vez La agresión A ver Quien se revienta más Se ha equivocado Mucho aquí Trigger En no snipear Los obreros Se podría haber llevado Dos Tranquilamente Ese disruptor De donde viene Tío Ha venido andando De donde venía Ese disruptor Por favor Alucino 19 a 11 Trabajadores Esto está Vamos En el filo De la navaja Chaval Yo voy con Astrea Porque así Hay más partidas El supergracias De Darien de hoy De Darien Fox Ha sido increíble 25 eurazos Se merece que haya Mínimo 6 Que es lo máximo Que podemos tener Ese fénix Va a ser jaque mate ¿Tiene energía? Si Menos mal No Se ha muerto Creo Se ha muerto Y se ha cancelado Dios mío Jesucristo Bueno Igualmente El jugador rojo Tiene muchísimas unidades No tiene obreros Solo tiene 7 trabajadores Aquí Tiene 5 en el gas Y 7 en el mineral Me sorprende La distribución De trabajadores Mientras que pone La expansión Astrea Va a jugar defensivo GG GG Amigos 3-2 Venga Seguimos Ok Señoras y señores Quinto Quinto punto En juego Vamos a decirlo así Y tenemos a Triger en la parte superior Como protos De color rojo Saliendo con doble Adepta y doble gate Y aquí un proxy raro ¿Lo ha visto? No lo ha visto Sí, lo va a ver Lo vio Lo vio Lo vio Bueno Astrea Ha pillado Perfectamente Su bill Ficaros que Donde se ha ido A escautear Me llama La ascensión Bueno Interesante Tenemos aquí 16 obreros Y 3 y 3 En los Vespenos Ecuador Protos Está haciendo Azul Está haciendo Más o menos Lo mismo Pero sigue Haciendo obreros Tiene 25 23 Más trabajadores Consejo Crepuscular Doble gate Consejo Crepuscular Va a intentar Focusear El blink Para defenderse Mejor Y rápidamente De 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 Para Para Mí Esto Podría Ser Hake Mate Sinceramente Os lo Digo Ahora Mismo El jugador Azul Lo único Que tiene Que Hacer Es quedarse En casa Defendiendo Mientras El blink Se investiga Doble gate Tropa Todo el Rato Y En cuanto Sepa Que se Defiende Llegamos Oracles Ojito Más Adeptas O sea Más Más Adeptas Y más Oracles Uff Esto se ha Muerto De Milagro No se ha Muerto De Auténtico Milagro Se va A caer Son 7 Trabajadores Perdidos De todas Maneras Que Locura 19 24 Podría Ser Match Point Podría Ser Punto De Final Para El jugador Trigger Que se Pone 4 Obreros Arriba 4 Obreros Arriba Lo que Ocurre Mis Queridos Es Que No hay Expansión Tampoco De Trigger Y Que El blink Y El proxy Este blink Puede ser Un dolor Este pilón Va a empezar A perder Ya los escudos Sufre daño El piloncito Un pilón menos Siguen llegando Unidades Y Se expande A Estrea Jaque mate Esto es prácticamente Jaque mate Porque Mirad No puede agredir Con el oracle Porque tiene la defensa Aquí Se expande Mientras El sabe Que no puede subir Pero tampoco Va a poder bajar El jugador rojo Cuidado Cuidado Acaba de quitarle Toda la energía Esta battery Inmortal Importante Inmortal Bueno Está a salvo Momentáneamente De estar en esta posición Uff Que peligro Tios Vale En el medio Del mapa Hay bastantes Unidades Del jugador rojo Que se quiere ir Con todo el ataque Sabe que tiene La ventaja Del inmortal Es inmortal Es un poco La clave Tiene bonificación De daño A los stalker Un par de batteries Si se da mucha prisa Trigger Puede tener alguna opción Pero Van a llegar las batteries Si no se da prisa Cuidado Da tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo Está esperando Es un error Garrafal Va a caer Una de las batteries Pero hay otra Fijaros Buenos forfield Muy buenos forfield Que buen prisma Ahí tío Salvando Las unidades Del forfield Esa super batería Va a ser importantísima Madre mía Qué peligro Es inmortal Sigue siendo El que reparte Pero Cuidado Porque el jugador Rojo Está en modo All in No hay Expansión Otro inmortal Que va a ir Poco a poco El cangrejo Pistolero Va a llegar Pero dentro De tres horas Uh mamá No Se ha snipeado Le ha snipeado Nada más Y nada menos Que El pirisma Se va con todo Hacia adelante Era ja que mate Cuando le cerró Y se expandió Tíos Eh Ojo Que puede ser Una remontada épica Se están jugando 9000 dólares El que gane este torneo Se lleva 9000 dólares Muy bien Señoritos Señoritas 3-3 Última partida Increíble Que hayamos llegado Después del 3-1 A favor de Trigger Después del 3-1 Increíble Que hayamos llegado A esta situación Tenemos 3-3 En el marcador Última partida De esta final Recuerden 9000 dólares El campeón De esta final Se va a llevar Al bolsillo Mientras que El segundo lugar No os penséis Que se queda Poco El segundo lugar Se lleva 6000 dólares El tercer lugar Por cierto Es de Scarlett Ha quedado Tercera Y se ha llevado 4500 Ok El cuarto lugar Es para Future 3500 dólares De Future No está mal Especial Por cierto Para quien no lo sepa Se quedó Número 9 Del torneo Se ha llevado 1500 dólares Por quedar Número 9 Cham Para otro conocido Se ha quedado Octavo Y se ha llevado 2000 dólares Nina Séptima También 2000 dólares Bueno, ahí lo tenéis Ok Pues vamos a ver Qué ocurre Tíos Parece que Trigger Le acaba de robar Un gas a Astrea O sea Cuidado con esto A ver cuál es el plan Astrea tiene Una cantidad De suple A favor De locos Porque Hay dos stalkers En producción Vale, vale Ya está Ya está Ya está igualado Ya está igualado No me puedo creer No No ha visto El pilón No ha visto El pilón No se imagina Que el pilón Que la sonda Le ha metido Un pylon No Este pilón Va a ser El pilón Del torneo Amigos Le va a dar El torneo A Astrea A este pilón Este pilón Solitario Le va a dar La partida Al jugador Azul Y si no Al tiempo Amigos Y si no Al tiempo Le ha cerrado La puerta En la cara No se Igual Gana la partida Sin que le haga falta Eso También puede ser La ha rodeado La ha pillado Muy bien El stalker Va a caer Pero va a perder De momento Tres sondas Vienen las adeptas Del jugador rojo A intentar defender También 17 a 28 Nada Una locura No ha hecho falta Este pilón Va a ser GG En cualquier momento Va a ser GG Se ha columpiado No se que le ha pasado Aquí a Trigger Que Acaba de perder Una locura De sondas Se queda con 18 contra 29 Oh Dios Este pilón Si Menos mal Le va a dar Totalmente La partida A este pilón Dios Porque se ha ido Al ataque Se pone en el oro Porque sabe que tiene La ventaja Y mirad esto Dios Oh Dios Que dolor De huevos No me lo puedo Encima Warpea Uff Ahí consigo Rodearle Minuto 436 Tiene que ir Si son 29 Obreros A 13 13 trabajadores Y no tiene Recall No Me Lo Puedo Malditamente Creer Señores Que partida Ha perdido Trigger Iba esta final Ganándola El jugador rojo 3-1 Y ha perdido 4-3 Contra Astrea Damas Y caballeros Mirad Quiero enseñaros Esto Para que veáis Como ha quedado La cosa Vale Fijaros Aquí tenemos A Astrea Campeón 9000 dólares Y se lleva 500 puntos Para clasificar Estos puntos También sirven Para luego El mundial Cuidado Vale Tenemos Segundo Lugar Para Trigger Tercero Para Scarlet Future Kelazur Disc Fijaros Que este torneo Reparte mucho dinero 500 dólares Hasta el número 16 O sea Los 16 Primeros jugadores Del server De América Se llevan dinero Se llevan pasta Recuerden que esto es online Así que no tienen que desplazarse Ni nada No tienen gastos En ese sentido Ok Muy bien Amigos Me despido Espero que os haya gustado Si os ha gustado esta final Un pequeño like Un comentario Recuerden que podéis hacer alguna donación Con el super gracias Como siempre Fuerza y honor Y nos vemos en el próximo vídeo Amigos Adiós Adiós